Lloré sobre aquella carta, lloré sobre aquella lezada Eran sollozos profundos de amargura y de rancón No le maldigo su error, solo le deseo suerte Y le digo adiós para siempre con todo mi corazón Me pedían la carta, perdón por lo sucedido Ya tenía decidido de no volver jamás Era otra que de olvidar, en su letra me decía Que vuelva a rezar mi vida, fue su consejo final Después de mucho tiempo, hoy de nuevo regresas Pidiendo que te perdones por tu ingrato falsedad Te juro mi amor lo siento, sabes cuánto mal me has hecho Si yo no te di motivos, no te puedo perdonar Deja de vivir en paz, ya no quiero tu cariño Mucho jugaste conmigo, destrozando mi mañana Hoy vienes al repente, no quieres volver a pensar Como amigo, no lo nieve, pero que dar de jamás Traigo mi canto del Chaco, un saludo con amor A mis queridos paisanos, los abres son mi canción Traigo también estos versos a todos de corazón Pues he venido a brindarles de mi mano un apretón Traigo el verde de los montes, del quebracho corazón En mi vaga se desueño, también traigo una ilusión Traigo el campo de esperanza, cual un blanco algodón En mi gaita la alegría, de las aves se entrinan Mucho gracias